Las dos embotelladoras regias, me refiero a Arca Continental y a Coca-Cola FEMSA, dicen que están metiéndose ya al negocio de distribuir cerveza. ¿Por qué? Es que tienen un sistema de logística bastante bien desplegado y es por eso que lo quieren aprovechar. En el caso de Coca-Cola FEMSA, empezaron con un programa piloto en México distribuyendo Heineken y también en, por ejemplo, Brasil ya lo están haciendo. De hecho, hasta compraron una marca de cerveza artesanal, mientras que en el lado de Arca Continental, ellos dicen que están analizando meterse a este negocio de distribuir también cerveza, además de sodas.